Una gota de recuerdo y camino a Guanajuato Esto es Eugenio Pedro y su marimba dice ¡Qué recuerdo! Y por los recuerdos, domade Es de los de la familia Salvador Martín Mi amigo el Xolín ¡Sanucita, compadre! ¡Fuera, compadre! ¡Fuera, compadre! ¡Fuera, compadre! Esto es el recuerdo De la berria de San Rafael ¡Chao, comi, chao! ¡Fuera, compadre! ¡Fuera, compadre! ¡Eso! ¡Eso! Pero que recuerdo Es una gota de recuerdo Y como dice mi amigo Martín ¡Ay! ¡Te voy solado! ¡Venga, venga! ¡Eso es Eugenio! ¡Eso es Eugenio! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Eso es Eugenio! Y por supuesto saludos a los amigos De Sante Eulalia Ahí mi compa fuma salud Y como en Sante Eulalia no hay dos señores Recuerden Y para los amigos que están chequeando Saludita compadre Saludita compadre Y los amigos que vienen en los Estados Unidos Saludita compadre Saludita compadre Saludita compadre Y a tanta salud Saludita compadre Saludita compadre Saludita compadre para los amigos que han viajado, los amigos de corazón viajero, sí señor, venga maestro porque la vida es una, hoy estamos, vaya a quien sabe, y dice hay la vida el recuerdo camino a Guanajuato ahí San Rafael, que recuerdo venga maestro, género venga maestro 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 maestro venga maestro maestro venga 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 maestro Y como quisiera ser espinita Para estar siempre en tu corazón Y como quisiera ser espinita Y como quisiera ser espinita Y ese sentimiento Maestro Eugenio Y se va a llorar Y se va a llorar Y con sentimiento se va a ir a señores Ahí para recolar al violista Seguimos Y eso es Eugenio Pedro y su marima señores Llevando bonitos recuerdos Desde San Rafael en la feria Para el mundo Y se va a llorar 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 Venga, Maitra Eugenio Y era una tarde lluviosa A una mujer la conocí En San Rafael Jambane Y el recuerdo En San Rafael Jambane En San Rafael Jambane